hola femenie nos vamos a donde nos vamos chicos a la calle nos vamos a madrid vamos a ver la plaza mayor a comer un bocata calamares a tomar un vino todo lo que vayamos viendo por madrid que locura que locura con los señores darle un like por favor que mi pie me va a costar mucho pasamos mal la noche ahora os vemos a ver chicas si sabemos a cabra el teque que son muchos años ya en el pueblo no tenemos que ir a sol ahí no está otros destinos con sol bueno vamos a ver si lo logramos ahora lo enseñamos ha sido fácil chicos chicas 15 con 60 de una hora como se nota que venimos de pueblo que no sabíamos que entrar chicas vamos a buscar el ande lo hemos conseguido después de mucho que ya ha sido en la red no tenés que en el primero que tiene yo pero tú sabes este vaso a ver qué parla que no esto no es que esto nos ha tocha pero ahora ya que aquí termina y de aquí vuelve para atrás que líos chicas que líos no estoy riendo bueno chicas ya hemos llegado a sol gente 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 alegría alegría maravilloso madrid bueno pues ahora cuando estemos fuera continuamos ole ahí ese tío pepe lo hemos conseguido chicas lo hemos conseguido ya estamos aquí hace años que no venía yo a sol madre mía mirad el árbol mirad el pedazo de árbol que hay aquí chicas pues ya estamos en sol como veis está vacío y mirad allí estoy yo el de verde el de la navidad bueno pues mirad aquí estamos en sol mirad la calle aquella como viene madre mía bueno pues vamos a ver qué vemos por aquí no vamos primero a casa lara hay hambre hay hambre las queríamos venir a comer un trocito de bagalao mirad qué cola hay una imposible vamos a ir a otro sitio no date la vuelta papá que mirad es que la cola sigue por abajo infinita 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 y por aquí madre mía que caja va a hacer este hoy no me lo puedo creer chicas estamos comiendo hemos tenido que esperar una cola está todo hasta arriba burger que en comida guarra no es que no se jodía y había también cola que hemos tenido que esperar de pie para podernos sentar con las bandejas hasta arriba vamos a comer chicas vamos al primar mirad es todo este edificio el primar vamos a flipar un poco vamos para adentro no vamos a comprar nada vamos a verlo un poquito que no lo conocemos nosotros tampoco mirad chicas qué pasada el primar madre mía mirad ¿nos llevamos a estar vol para casa? sí el tipo que te da el techo qué pasote eh chambalas mirad eh que ocurrante ah conchones madres mía qué locura madre mía chicas mirad Madresita, madresita Pues vamos a ver Pues vamos, ¿no? De aquí, ¿no? Sí, pues vamos ¡Qué orgullo! A ver, si venimos a Madrid Si nos vemos el primar este, las seis placas O las que sean Las mías van a comprar pinturillas Lo que les gusta a ellas, chicas Vamos a seguir por la calle Que se está mejor Por Dios Tenemos el edificio Suez Qué bonito es Madrid No me digáis que no es bonito Madrid, ¿eh? Qué espectacular Madrid Es precioso No sé si lo veréis Sigue para allá, más para allá La cola para... Doña Manolita Pero que sube por Gran Vía, ¿eh? Increíble Bueno, chicas No sabéis bien el bombardeo tan criminal que hay Para venderte lotería Para venderte lotería Joder, que te meten la tabla por la cara Increíble Bueno, os voy a enseñar el Cortilandia, chicas Esto, mira Para las que vivís fuera de Madrid como yo ahora Para esa añoranza que tenemos Mirad, aquí tenemos el Cortilandia Cortilandia, Cortilandia Pues aquí lo tenéis No sé qué horario tendrán Aquí ya hay niños esperando a Cajocorro Nada, ahí tenéis Cortilandia Vamos para la Plaza Mayor Si vienes a Madrid y no te comes un bocadillo de calamares No has ido a Madrid Nosotros no lo vamos a comer ahora dentro de un ratito Porque la hamburguesa era de juguete Ahora venimos a comernos un bocadillo de calamares Chicas, y hemos llegado a la Plaza Mayor Ya estamos aquí Bueno, como ves es imposible andar, eh O sea, es que es increíble Bueno, ya vamos entrando, chicas Vamos No veo nada con el sol Ahora Mirad qué chulo Mirad qué bonita La Plaza Mayor Ah, qué bonita Por Dios Es que es precioso Qué bonito, eh Mirad qué gracioso Mirad qué gracioso el babano Cómo baja y sube Qué gracioso Bueno, pues mirad La Plaza Mayor Ahí la tenemos Mirad qué bonita los puestos, eh De verdad, eh ¿Eso qué es? Eso es la... No, y para ponerte debajo de... Aquí, ¿cómo se llama esta plantita? ¿Dónde sería? El muérdago Míralo, ahí lo tenemos Y para darte un beso, debajo del muérdago hay que desun beso Con la suerte Mirad qué bonito también este, eh Qué chulo Pues voy a hacer una panorámica, chicas Ah, me voy a hacer una foto con el gru ¿Con él? Con el gru Vamos a grabarnos con el gru Con el grinch ese Yo siempre llamo el gruch Y ahora aquí los bellos y bellas Muy bien, madre mía, muy bien Fica en su sitio Mirad, y ahí tenemos el belén Es que hay una cola Simplemente para ver el belén Ahora, ¿dónde vamos, chicos, chicas? Al Madrid o Saustia, la Cava Baja Vamos a la Cava Baja, solo más un minuto Otra moda como en Italia Yo sé que aquí los enamorados dejan la llave Pues ahí lo tenéis Pues ya que, madre, lo mismo Bocata, calamares Eso lo que vamos a hacer nosotros luego Bocata, calamares, chicos La Violetera Perdona Hola Mirad, esto también es muy típico de Madrid Los caramelos de la Violeta De la Violetera Mira, ahí lo tenéis Qué ricos están Uf, mi abuela siempre los compraba Bueno, y ahora Bajamos por aquí Y vamos a la Cava Baja Aquí a la derecha tenemos No, este, este mesoncito de la derecha Las cuevas del Luis Candelas Miradlo Es a la izquierda Sí, eso es a la izquierda Perdón La de Iglesia Que me mato por las caderas Chicas, aquí tenemos al restaurante Botín El de los huevos fritos Que se hizo de oro el tío Con los huevos fritos con puntillas Ahí lo tenemos Restaurante Fortunato en Jacinta No es por nada Yo tengo sed Y yo, y yo Vamos a tomar algo Mirad, por aquí hay unos locales muy chulos Aquí hay unos locales muy chulos Para tomar algo Mirad qué bonitos todos Vamos a ver Vamos a tomar algo Bueno, chicas Vamos a hacer un chin-chin Vamos a hacer un chin-chin Aunque hagamos el directito Feliz Navidad a todos ¿El directo? Sí, vamos a hacer un directito ¿De qué se está vacilando? Mirad qué chulo, chicas Aquí El tema de la infracción ¿Eh? Qué mola o nada Lo que hace salir del pueblo, ¿eh? Hostias Y como no, chicas No nos podíamos ir Sin el bocadillo de calamares Y la caña La caña Y el bocadillo de calamares Típico de Madrid Ole, ole Mirad el Jesús Qué contento Con su bocadillo de calamares Si venís a Madrid Os recomiendo este sitio Super guay Da la vuelta Mirad, ahí está En la calle He puesto los 13 Super guay En serio, ¿eh? Genial Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Muy bueno Muy bueno Calentito, calentito Muy rico Muy bien Y calamares Es un super majo De toda la vida Cuando ya falta de Madrid El chocolate con juguito Pues si no es todo No vamos tampoco La cara no la gusta Mirad No quieres ni mirar No quieres ni mirar Chavalas Chavales Venir a Madrid Y no ir a la mallorquina Amén Es un error Aquí estamos esperando la cola Bueno, ahora se ha puesto Estas señales Ahora lo enseño Para llevarnos Unas agujitas de ternera Y unas ¿Cómo se llama papá? Anapolitanas Anapolitanas Mirad Mirad Qué pintazo ¿Eh? A la luz Pintazo Madre mía Mira Núria ¿A ti no te gustan estas cosas? Digo, Núria Que es un miembro De esta familia Ahí tienes Núria Bueno, mira Listo es la mallorquina Por dentro Hasta la bandera Hasta la bandera No, no te gustan las cosas No, no te gustan las cosas No, no te gustan las cosas Bueno, por fin nos están preparando Aquí el pedido Mirad qué pinta la napolitana Por Dios hemos esperado chicas casi la horita la aguja la aguja que rico lo hemos conseguido chicas lo hemos conseguido por favor bueno mirad el jesus disfrutando que rica esta chicas le da un bocado que buena están espectaculares no tiene precio la verdad es que merece la pena que te estoy cortando media cabeza vamos a seguir que bonito chicas por favor mirad la acaban de encender que bonito poner todo el mundo aplaudido que chulo chavalas que bonito que bonito no sé me gusta que no tiene tengo chao chico 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 que I can't stop every time when you're calling me back And your voice is the one thing that's bringing me back to life You're bringing me back to life You're bringing me back to life You're bringing me back to life Well, chicas, y como dice el dicho, me ha curado el alma venir a Madrid Y ya sabéis, de Madrid al cielo y mirando por un agujerito Bueno, nenos, uy, nenos, nenas, nenes Hasta aquí nuestro viajecito, por Madrid Uf, los 10 de feces Vamos llenos, cansados Vamos para la ración Vamos para la ración Sí, ya te digo, a mí me ha curado el alma, chicas No le he pasado bomba Bueno, pues ahora si vemos alguna cosita que acontezca, os lo grabo Muy bien, aparte muy bien Sí, ya se ha dicho, yo le contaba en el tren Se lo he dicho, yo digo, vámonos que nos cortan el... Están cortando ya el acceso al metro y a la red ¿Qué tenemos que hacer ahora? O coger otro metro encallado o le dar un pasito hasta tocha Hasta tocha Como no me deis likes, de verdad, chicas, por favor, este vídeo hay que apoyarlo con los likes Esta noche no me puedo venir de la cama No lo vais a ver, no me voy a poder ni dar la vuelta Uf, os vamos a esta tocha No, 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 no Gracias por ver el video.